Y sobre mis procesos de investigación, yo le puedo decir que durante cinco años se me ha investigado a mí y a mi familia. Y le puedo decir que no uno, no tres, sino cinco peritos contratados por el propio Ministerio Público hicieron un análisis pericial de diez años de nuestras finanzas y contabilidad. ¿Y qué señalaron estos peritos del Ministerio Público? Que en nuestro caso no hay desbalance patrimonial. Nosotros nunca hemos sido gobierno como si lo ha sido su padre político, el señor Serrón, sentenciado por corrupción.